The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Y voy a estar también compartiendo ya mi pantalla. Y si me pudieran confirmar que todos estamos bien ahí con eso, les agradezco mucho. ¿Todo bien por acá? Dice saludos, Tomás, saludos. Dice Miguel, ¿cómo está todo ahí en Veracruz? Vamos a Venezuela. Perfecto, perfecto. Bueno, le vamos a dar unos minutos aquí a que se terminen de conectar algunas personas. Así que vamos a poner un ratito en mute el micrófono. Vamos a empezar en unos tres minutos. Gracias. 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 Bueno, lo que termina la gente de meterse. Nuevamente estamos muy agradecidos con ustedes por estar con nosotros. Hemos estado haciendo cosas un poquito diferentes. Ya tenemos un podcast. El podcast tiene cuatro episodios. Mañana lanzaremos otro y el lunes lanzaremos otro. Próximamente estaremos haciendo un podcast. Una especie de tema. Hacerlo por tema. Teniendo un grupo de gente hablando acerca de un tema en vez de hacer una entrevista solamente. Así que busquen el podcast en Polaris Controls Interactivo. Lo van a ver en Spotify. Lo van a ver en iTunes. Ya está disponible. Así que traten de... De buscarnos ahí. El canal YouTube nuestro ya tiene 50 videos de diferentes temas. Tenemos de Digital Projection. Tenemos de Screen Innovations. Tenemos de Lutron, de Savant, de Sonance, de Integra, de iPort. En fin. Es una biblioteca de información que está disponible. Está en español el 95%. Y ahí pueden buscar más información. Próximamente estaremos haciendo un anuncio. Mañana el primero de mayo específicamente empezaremos con unas marcas muy importantes de mucho nombre que estaremos compartiendo con ustedes. Y próximamente en junio también empezaremos con otras marcas. Así que nos hemos estado haciendo... Hemos estado haciendo muchas actividades para cambiar un poco el enfoque. Quisimos hacer un webinar hoy de Digital Projection porque entendemos que el mercado, dada la situación que estamos viendo ahora mismo con el tema de la gente teniendo que quedarse en sus casas, etc. Si estamos viendo un trend donde va a haber más solicitud de instalar cosas como teatros en casa dedicados con proyección, con pantallas de proyección, porque todo está cambiando. Los cines están cambiando. Los cines están cambiando. Los cines están cambiando. La manera de ver conciertos está cambiando. El que no se esté ajustando para esos cambios tiene que empezar a hacerlo. Ayer estaba Mark Zuckerberg de Facebook diciendo que Facebook va a lanzar una cosa que se llama Facebook Rooms, donde la gente puede hacer reuniones tipo GoToMeetings o GoToWebinars dentro de Facebook sin necesariamente tener una cuenta de Facebook para que puedan hacer eventos sociales, reuniones formales, etc. Así que ya Facebook se está moviendo. Lo otro que va a estar haciendo Facebook es los famosos Facebook Live. Van a darle la oportunidad al que está haciendo el Live de poder cobrar por el segmento Live para, por ejemplo, músicos que quieran hacer conciertos acústicos o conciertos Live o conciertos que puedan verse por Facebook. Así que todas estas cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, hoy con Digital Projection, hicimos uno de Screen Innovations que está ya disponible en el canal YouTube nuestro. Pero todas esas cosas vienen y nos exhortamos a que a que miren la cartera de productos que tienen Polaris Controls y la cartera de productos que tienen ustedes para ofrecer este tipo de servicios a sus clientes. Así que como quiera, gracias nuevamente por estar con nosotros. Sepan que los tenemos muy presentes y que lo mejor está por venir. Los dejo con Juan Pablo y con el amigo Troy Cobb de Digital Projection que está en la línea. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar nuevamente en otro webinar más de Polaris Controls. Saluda Juan Pablo García, el ente técnico para Latinoamérica. Hoy tenemos la ventaja de tener con nosotros en el webinar a Troy Cobb. Troy Cobb es el director de ventas para Latinoamérica de Digital Projection, al igual que el sureste de Estados Unidos. So, Troy, how are you? Just did a quick introduction of who you are. If you want to say hi to the audience. Hi. Thanks a lot for joining us. Hopefully after we get through this pandemic period, we can get some sales going again. I think we've got some really exciting products coming up. Unfortunately, they got pushed out to the end of the year, but I think that E-Vision 4K is going to be a really good product for us in Latin America. So, I'm really looking forward to finishing the year strong with you guys. I appreciate you joining on the webinar and listening to our products that we have for the market. Thank you. Okay. Thank you very much, Troy. So, entonces, señores, pues ahí a Troy les dio un breve adelanto de algunas cosas que se van a venir. Así que nada, vamos a dar por inicio nuestro webinar. Para los que no tienen ni contacto, pues está en pantalla. También aprovechemos en la página de Digital Projection está el DPI University con muchos temas, cuestiones técnicas y también por medio de ellos están haciendo muchos webinars directamente. Así que los invito a que puedan inscribirse ahí al DPI University. Vamos a hacer primero a repasar un poco la historia de qué es Digital Projection para entenderlo. Porque Digital Projection no lo podemos comparar con muchos proyectores típicos que encontramos en el mercado. Así que realmente tenemos que entender de quién estamos hablando para poder transmitir esto a nuestros clientes, a nuestros técnicos dentro de la empresa, a nuestros ingenieros, para que entendamos realmente el producto que tenemos en la mano. Digital Projection, pues ya tiene, como lo podemos ver ahí, casi más de 30 años de estar funcionando. Fue establecida en 1987, principalmente en la parte de Europa, y se mudó a Estados Unidos en 1996. Digital Projection fue el primer fabricante en manufacturar y distribuir proyectores basados en tecnología DLP, que en ese momento realmente estaban enfocados solo para cierto tipo de aplicaciones. Y fue Digital Projection quien lanzó esto realmente al mercado masivo. Incluso la empresa IMAX, creo que todos lo conocen por la experiencia que IMAX ha creado en los cines profesionales, fue dueña en un momento de Digital Projection. Las oficinas centrales para Estados Unidos y Latinoamérica están en Atlanta, Georgia, y las oficinas centrales por aquí están en Gran Bretaña, donde fue fundada. Cuestiones importantes, como platicamos, para poderle ir dando un cuerpo a esta figura de Digital Projection. Pues para que sepan, Digital Projection ha ganado dos premios Emmy, dos fueron en 1998, por la contribución realmente que han hecho a la industria de la proyección de video. Así que realmente estamos trabajando y estamos viendo aquí en nuestras manos un producto con un alto nivel de calidad, performance, garantías, etcétera, como lo vamos a ver. La garantía estándar es de tres años, que realmente lo que incluye esta garantía de tres años es la fuente emisora de luz. Todos nuestros proyectores, como lo van a ver de la familia, vamos a revisar hoy, incluso todas las familias de proyección, de Digital Projection, son proyectores láser, no tenemos ningún proyector de lámpara. Tenemos soporte técnico con fábrica 24-7, aparte del que ustedes ya tienen, y creo que todos en algún momento han utilizado nuestro soporte. Así que no solamente estamos nosotros en primera línea desde el punto de vista de soporte técnico en español, sino que también tenemos a fábrica 24-7. Como les mencioné, estamos únicas y exclusivamente enfocados en proyectores, no como algunas otras empresas que sí realizan distintos tipos de displays. Nosotros estamos enfocados directamente en proyectores y pantallas de display LED, pero no hacemos televisiones u otro tipo de displays. Entonces, antes de repasar un poquito los productos de Digital Projection, quiero que todos estemos hablando el mismo lenguaje en relación a cierta información técnica que consideramos básica para poder entender y comparar proyectores y para poder realmente especificar lo que el proyecto necesita. Entonces, el primer término que vamos a platicar es la salida de luz. Típicamente la salida de luz, ya sea de cualquier fuente que emite luz, sea una lámpara, un televisor, un bombillo, el teléfono celular, etc. Cualquier cosa que emite luz, tiene una medición en un parámetro tanto que se llama LUMENS, que es la salida de la fuente de luz, es decir, el proyector, la lámpara, etc. Y tenemos otra medición que es el FUT LAMPERS, que realmente es la luz que se está reflejando, en este caso en la pantalla de proyección, hacia nosotros en la audiencia. Entonces, estos dos parámetros están muy relacionados porque dependiendo de la aplicación, es el tipo de cantidad de luz que necesitamos. Así que aquí hay varios factores. Primero, la salida de los lumen de los proyectores. Típicamente hay un nivel residencial en muchas marcas de las comerciales. Vamos a encontrar proyectores que no exceden su salida en 2,500 lumen, 3,000 si mucho. Digital Projection, su proyector más pequeño empieza en los 5,000. Entonces, eso nos da capacidad a poder trabajar en diferentes tipos de cosas. Entonces, hay un parámetro que siempre debemos de calcular en relación al área de la pantalla y la ganancia de la pantalla, que son parámetros que ya vienen preestablecidos dentro del modelo que utilizamos. Por ejemplo, para una sala de cine, típicamente se recomienda una pantalla que tenga una ganancia de 1, es decir, que no tenga una ganancia. Es lo más apropiado, digamos, para este tipo de aplicaciones. Entonces, en cualquier ambiente, nosotros ya tenemos la ganancia de la pantalla o el área de la pantalla relativamente fijo y vamos a empezar a jugar con el proyector que vamos a escoger para entender la cantidad de brío que vamos a tener. Ahora, la cantidad de brío, y hay un malo referencia al cual debemos de buscar. Por ejemplo, en un sistema de teatro en casa, yo debería estar por debajo de los 20 footlampers. Esto lo que nos dice es que regresando aquí a mi ecuación, si yo despejo para lumens, dependiendo del área de la pantalla o la ganancia de la pantalla, yo tendría footlampers por área de pantalla dividido en la ganancia para tener la cantidad mínima de lumens que debe tener la salida del proyector. Así que, como ven, el tamaño de la pantalla, la cantidad de lumens de la pantalla, está muy relacionado con la experiencia real que vamos a tener. Y eso es lo que sucede cuando nosotros especificamos un proyector, por ejemplo, de los típicos comerciales que hoy por hoy encontramos, de otros fabricantes, en una pantalla muy grande, porque el cliente siempre, no, no, yo quiero la pantalla más grande que pueda. Pero luego lo que sucede es que la cantidad de footlampers, de hecho, la cantidad de luz que está reflejando dicha pantalla es muy baja y realmente no estamos teniendo una experiencia de cine real. Entonces, aquí hay un valor de referencia que creo que pueden utilizar muchísimo. Y creo que nosotros tenemos dos marcas, tanto Screen Innovations como Digital Projections, donde nos podemos basar para realmente poder cumplir con esos valores referentes. Ahora, nuevamente, como platicamos, estos son valores referencia, ¿no? Podemos jugar un poquito típicamente hacia abajo, pero siempre tenemos nosotros como profesionales del Custom Installation, debemos recomendarle al cliente lo mejor, ¿verdad? En cada caso. Vamos a platicar y definir una vez los dos principales aspectos técnicos, los lumens y los footlampers en relación al proyector. Vamos a platicar un poquito, en cierto, de las características básicas de una pantalla de proyección. Y estas características básicas, pues la primera de ellas, ya hablamos un poquito de la ganancia, pero ahora vamos a platicar un poquito de la reflexión, ¿sí? De la luz proveniente del proyector. Entonces, el proyector típico, perdón, la tela típica, el matte white, la típica tela que encontramos en todos los fabricantes de pantallas de proyección, pero realmente, como pueden ver en pantalla, pues refleja toda la luz hacia todos los ángulos. Es decir, yo puedo estar sentado en cualquier ángulo en relación a esta pantalla, vamos a tener una buena imagen. Sin embargo, cuando tenemos un material reflectivo angular o una pantalla con un ambient light projection bastante grande, como ven, por ejemplo, en esta luz proveniente de afuera, no del proyector de afuera, esta luz la rechaza y la refleja, no hacia la audiencia, sino fuera de la audiencia. Y eso es lo que realmente, por ejemplo, Screen Innovation se ha caracterizado por realmente innovar. Pantallas que tengan un ambient light projection bastante fuerte. Así que estos son otros conceptos que tenemos que tomar en cuenta en el momento en que estamos haciendo, por ejemplo, un proyecto como este tipo, ¿no? Entonces, dependiendo del proyecto que estamos trabajando, sí necesitamos revisar, número uno, el ancho de la pantalla, poder jugar con trigonometría para poder ver que todas las personas van a estar viendo correctamente, dependiendo del ángulo de reflexión del tipo de tela que estamos utilizando. Entonces, en adición a esto, pues hoy por hoy encontramos que hay distintos tipos de materiales en pantallas de proyección. Tenemos pantallas de color blanco, que son las pantallas típicas, o pantallas incluso de material gris, que tienen diferentes tipos, típicamente de ganancia. Entonces, todo depende de la aplicación que estamos haciendo, el ángulo de visión que requiramos, la audiencia, el contenido, pero principalmente la cantidad de iluminación que tenemos en el ambiente. Si nos vamos al aspecto comercial, hoy por hoy, muchas aplicaciones en salas de sesiones, salones de conferencias, etc., tenemos altos índices de nivel de iluminación natural. ¿Por qué? Porque la arquitectura moderna, hoy por hoy, ya no tenemos una sala de sesiones donde tenemos la rodeada de cuatro paredes, sino que tal vez dos, inclusive a veces tres paredes son vidrios, donde no quieren tener cortinas blackout y poder estar encerrados, sino que estamos viendo este tipo de conceptos de wellness, como lo hemos repasado en algunos webinars de Saban, de cómo la luz natural y la luz artificial nos impactan en la manera en la que vivimos. Entonces, ya no estamos buscando estos sitios encerrados. Por consiguiente, ese tipo de aplicaciones son perfectas para Digital Projection, porque como les mencioné al inicio, lo vamos a ver en las características de nuestros proyectores. Tenemos altos salidas de luminosidad con proyectores que empiezan en los 5,000 lúmenes. Así que son cuestiones importantes, digamos, que tenemos que tomar en consideración en el momento de estar especificando un proyector. La configuración básica de los proyectores en adición a los lúmenes y demás que ya vimos, hay otros componentes o, digamos, características que también son importantes. La primera de ellas, y lo platicamos siempre, es el contraste. Sin embargo, el contraste, al igual que los watts, empiezan a existir diferentes maneras de poder medir el contraste. ¿Ok? Entonces, primero vamos a definir el contraste. Contraste realmente lo que nos da es una sensación de profundidad en la imagen. ¿Ok? Es esa sensación. Por ejemplo, un bajo contraste hace que la imagen se vea toda como guachada. Es decir, como con una tela blanca transparente encima. Demasiado contraste, yo ya no logro ver los distintos colores de negros y me unifica todos los colores negros y pierdo esa profundidad en la imagen. Así que, este realmente es un atributo muy importante, principalmente en proyectores residenciales para reproducción de video. porque si no, no tenemos una imagen placentera. Hoy por hoy estamos muy acostumbrados a la imagen de un televisor. Entonces, depende mucho del tipo de contraste y cómo lo configuramos. Y obviamente vamos a ver otros aspectos que también ayudan al contraste que vamos realmente poderle entregar al cliente final una buena experiencia. Sin embargo, con el contraste, como mencionamos, hay que tener muy en cuenta y saber medir los parámetros incluso cuando estamos haciendo comparaciones al cliente con otros proyectores. es como en las bocinas, por ejemplo, en estos reproductores que venden en las tiendas de electrodomésticos que tienen luces y reflejan así ese tipo de boombox que se venden a nivel retail que lo dicen 35.000 watts de potencia. Bueno, realmente sabemos que la manera en la que lo están midiendo los parámetros que son dinámicos, que no dinámicos varían mucho. Así que, realmente tenemos que prestar mucha atención a que realmente sea un parámetro de contraste real y no parámetros de contraste dinámicos en el momento que estamos comparando peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, la manera que se ajusta el contraste, yo creo que algunos tal vez ya han pasado por este proceso, básicamente trabajamos el contraste en relación al blanco, no al negro. Es verdad que todo el mundo creemos que el contraste es la especificación en relación a los negros. Cuando yo calibro o ajusto el contraste, lo que tengo que hacer es ajustarlo a manera que en la imagen superior yo pueda seguir viendo todas las barras blancas visibles. Es decir, que pueda notar la diferencia entre las barras y que las barras no se uniformicen. Es decir, si yo le agregué demasiado contraste, yo voy a notar que se empiezan a desaparecer ciertas barras. Entonces, eso necesitamos ajustarlo correctamente a manera de que todas las barras se puedan ver. Y por último, en el brío, que también nos ayuda un poquito en relación al contraste porque son dos factores directamente relacionados, voy a estar ajustando el brío hasta el punto donde yo pueda tener el máximo negro, pero siempre manteniendo la diferenciación o manteniendo la separación entre las barras. Así que, son cuestiones importantes que queríamos repasar antes de poderlo observar. Por ejemplo, aquí ven una imagen a ustedes que es una imagen guasada, ¿no? Esta es una imagen que tiene un contraste muy bajo, que realmente no tiene profundidad, parece plana, a pesar de que la imagen tiene o debería tener mucha profundidad, pero está totalmente guasada, ¿no? Esto pues ya es una imagen donde podemos observar pues con mucho mejor contraste realmente una reproducción más fiel de lo que es. Dicho, estos parámetros, digamos, de operación o funcionamiento del proyector, vamos a analizar un parámetro físico del proyector que es la distancia a la cual debemos de instalar el proyector de la pantalla de proyección. Hay una manera matemática para poder hacer este cálculo y el término que se utiliza en proyección es el throw ratio. El throw ratio es esta distancia a la cual nosotros podemos instalar el proyector dependiendo del lente que tiene. Entonces, aquí entramos en un factor que son los lentes de proyección. Digital projection, su proyector, sus dos proyector, pero su proyector de entry level, solo uno, que es el E-Vision LASER 5000, es el único proyector que tenemos de lente fijo, es decir, que no se le puede cambiar el lente. El resto de proyectores del 6500 para arriba, todos nuestros proyectores tienen la capacidad de poder cambiarle el lente. ¿Para qué nos sirve entonces el lente? Como las cámaras de video o de fotografías o la cámara de nuestro teléfono, tenemos un zoom mínimo y un zoom máximo, ¿no? O sea, el lente tiene una cierta capacidad sin distorsionar la imagen de poder hacer un zoom mínimo y máximo. Esto es un zoom óptico. Hemos visto, por ejemplo, en los teléfonos celulares que después del zoom óptico está el zoom digital donde ya empezamos a tener una pérdida de resolución de la imagen. Entonces, nos vamos a basar única y exclusivamente en el zoom óptico que es la capacidad del lente. Todos los lentes tienen un parámetro que se llama Stroh Ratio que lo dan en un rango, es decir, entre un mínimo y un máximo. Entonces, nosotros debemos de hacer el cálculo de la distancia dos veces. El primero para el rango mínimo y eso nos va a dar la distancia mínima a la cual podemos instalar el proyector y luego agarramos el otro parámetro de Stroh Ratio para tener la distancia máxima. Entonces, los lentes tienen este parámetro mínimo máximo que nos va a ayudar a encontrar dónde podemos instalar el proyector. Esto nos da la capacidad de poder realizar físicamente en el ambiente en el cual vamos a instalar dónde sería lo ideal para instalarlo. ¿Ok? La fórmula matemática para poder hacer esto es agarrar el ancho de la pantalla indistintamente del formato en el que estemos trabajando 16, 9, 16, 10, 4, 3, 2, 35, 1. ¿Sí? Agarrar el ancho de la pantalla y multiplicarlo por estos dos parámetros para obtener la distancia mínima y la distancia máxima. ¿Ok? Por último algo que no tiene relación a la pantalla de proyección o no tiene relación al proyector y es el último término que vamos a revisar es el contraste pertenido y esto es un contraste y es un parámetro muy importante porque yo he entrado en algunos proyectos donde pues no sé por estética en una sala de cine pintaron con un color muy light el fondo donde está la pantalla de proyección y perdemos realmente contraste aunque tengamos un proyector con alta especificación y la pantalla y todo realmente la manera arquitectónica de cómo trabajamos ese plano sobre el cual está la imagen es bien importante y lo vamos a ver. Vamos a ver una misma imagen pero la vamos a ver con un fondo blanco y con un fondo negro y creo que si se quedan viendo un poco la imagen directamente van a notar que cuando yo hago el cambio hacia el blanco notamos que empezamos a perder un poquito de contraste la imagen se ve diferente la imagen se ve mucho mejor en el fondo negro así que es algo muy importante para tomar en consideración en el momento que estamos haciendo principalmente salas de teatro media room salas de teatros en casa etcétera esto es muy importante que podamos platicar conjuntamente con el team de arquitectura y poderle incluso pues enseñar esta imagen ¿no? así que una vez repasado estos conceptos básicos no sé si alguien tiene alguna duda en relación a estos conceptos vamos a entrar a platicar ya un poco en los productos que ofrecemos dentro de Digital Projection y las cosas que realmente podemos lograr con estos proyectores entonces vamos a revisar ahí la línea que principalmente es nuestra línea de Entry Level que es la familia eVision la familia eVision tiene pues aproximadamente unos 5 o 6 proyectores pero entre los cuales de hoy vamos a ver ciertas noticias preliminares y creo que esto es pues una buena noticia para nosotros en Latinoamérica porque sabemos que es un mercado pues un poquito más sensible al precio así que creo que tenemos buenas noticias para ustedes como mencionaba Ariel creo que con este incremento que estamos viendo y lo estamos viendo ya nosotros dentro de Polaris hemos estado yo les podría decir que probablemente el 35% de los diseños que estamos realizando en las últimas semanas tiene directamente relacionados con con salas de cine así que esto creo que es algo que va a subir bastante el primer proyector nuestro Entry Level es el Edition Laser 5000 este proyector como les mencioné anteriormente tiene un lente fijo es decir no le puedo cambiar el lente entonces en sus parámetros sus características tenemos un throw ratio length mínimo y un máximo así que aquí si hay no puedo dependiendo de donde tengo que instalar el proyector y el tamaño de la pantalla yo ya tengo una distancia de instalación mínima o máximo tiene 5000 lumens de salida ok ya sabemos como poder calcular los footlampers su resolución nativa es WUXGA esta resolución es 1920x1200 eso es en un tamaño de pantalla con formato 1610 y en formato 169 tenemos una resolución nativa Full HD es decir 1080p ok este proyector tiene un precio de venta al público de 5000 dólares MSRP incluye lente porque el lente es fijo no incluye el montaje es decir el bracket de instalación si lo van a instalar en el techo el segundo proyector el Avision Láser 6500 es un proyector con características similares como no han visto todos son de láser este es un proyector ya de un chip bueno los todos son de un chip DLP esto de un chip o tres chips es básicamente los procesadores o chips que manejan el color recordemos que los colores todos se derivan del color primario RGB así que un proyector de un chip es aquel proyector que dentro de su mismo procesador maneja los tres colores al mismo tiempo y un proyector que tiene tres chips pues tiene un chip o un procesador dedicado a cada uno de los colores primarios este proyector Evision Laser 6500 tiene la misma resolución 8500 precio dental público pero tiene 6500 lumen este proyector sin embargo si tiene la capacidad de poderle cambiar lentes el precio que ustedes ven ahí es un precio que ya incluye un lente estándar y tenemos un proyector con resolución nativa 1080p o HD en en relación de pantalla 169 aquí hay un punto tal vez antes de seguir con el resto de familia de proyectores que cabe importante mencionar y es el siguiente está estudiado y demostrado que en una experiencia de cine en casa no estamos hablando de un cine comercial pero en una experiencia en cine en casa hay ciertos parámetros desde el punto de vista de proyección de imagen que son más importantes que la resolución y uno de estos parámetros es el foot lamp o el brío la cantidad de luz que realmente estamos teniendo la mayoría de nuestros nuestros clientes van a apreciar mejor una imagen con la cantidad de luz apropiada que una imagen con mejor resolución pero con una luz no apropiada entonces debemos de tomar esto en cuenta porque nosotros definitivamente creemos en este statement y por eso muchas veces que nos piden la ayuda en hacer un diseño de un teatro en casa pues tenemos la respuesta que es que me estás poniendo el E-Vision Laser 6500 pero no es un proyector 4K sí pero la experiencia en lugar de un proyector 4K tener un mejor proyector una mejor calidad de imagen con una cantidad apropiada de salida de iluminación es mucho más importante que tener un proyector que tal vez tiene 1800 lúmen pero en una resolución 4K que voy a tener un mal contraste que voy a tener que subir mucho el brillo voy a tener una imagen guayada así que es importante obviamente todo depende del tamaño de la pantalla pero es importante tomar esto en consideración por eso realmente Digital Projection ha estado trabajando en tres proyectores importantes nuevos preliminares que van a salir al mercado y que son tres proyectores que creo que nos pueden ayudar muchísimo en Latinoamérica en Latinoamérica el primero es el E-Vision Laser 5100 siempre en una resolución Full HD 169 pero con menor luminosidad en 4600 y que está directamente enfocado a un aspecto comercial porque es un proyector que tiene un lente de tiro corto ya fijo esto está para lanzarse entre mayo y Q3 de este año y el segundo proyector es un proyector con un lente fijo de un poquito menor luminosidad que es el E-Vision Laser 5900 pero tiene una mejor contraste que nuestro anterior procesador el proyector E-Vision Laser 5000 así que ahí tenemos una ventaja en ese sentido estos proyectores todos los que acabamos de ver el 5000 6500 y estos nuevos solamente vienen en opción de color blanco no vienen en opción de color negro que es un punto importante principalmente si estamos viendo una sala de cine para que no se refleje la luz si hay mucha luz ambiental y por último creo yo que esto es lo que todos estábamos esperando nosotros lo hemos estado esperando en el equipo Polaris bastante tiempo ya y por fin ahora para Q4 de este año lamentablemente se se movió el lanzamiento unos tres meses vamos a salir al mercado con un proyector que creo yo realmente no va a haber una competencia para el segmento residencial y es el E-Vision Laser 4000 4K que tiene 3600 lumen de salida es un proyector con emisión de luz con baño de fósfor en el LED tiene un lente fijo que es el típico distancia que se utiliza en el segmento residencial pero una de las cuestiones más importantes es el precio de venta al público sugerido que va a estar manejando que es de realmente 7995 incluyendo el lente estándar así que creo yo que aquí tenemos una opción para poder combatir y competir todo esto que se viene ahora que mencionaba Ariel al inicio de estas nuevas oportunidades no solo en el segmento residencial porque lo que está sucediendo es y va a suceder esto definitivamente yo no quiero que mis hijos vayan al cine yo prefiero que se queden en casa tenemos que tener más entretenimiento dentro del hogar pero también en las oficinas muchas empresas multinacionales o nacionales en cada uno de nuestros respectivos países pues van a recortar presupuesto de viaje o incluso pues la gente ya no va a querer viajar la gente se ha dado cuenta que puede trabajar online y puede tener reuniones así que va a haber un incremento en un segmento comercial corporativo tanto de trabajo en casa como de salas de sesiones interactivas salas de reuniones con capacidades de proyección de videoconferencias etcétera así que realmente debemos de aprovechar esto y si no estamos planificando dentro de nuestras empresas hacer este tipo de aplicaciones creo que es el momento y nosotros aquí en Polaris Controls estamos para ayudarlos ya que tenemos todas las herramientas y productos necesarios para este tipo de aplicaciones eso es un buen punto que dice Juan Pablo no es solamente en el lado residencial donde van a haber cambios las mismas oficinas nosotros ya tenemos hemos hablado con fabricantes que están cambiando totalmente su modelo en el futuro posiblemente de dejar de asistir a trade shows sedia por ejemplo para poder brindarle al dealer una experiencia más cercana aunque sea vía web o webinar así que todas estas cosas tienen mucho que ver así es de ahí siguiendo un poquito en proyectores de mayor envergadura principalmente en el tema de luminosidad van a ver que eso es lo que va cambiando un poquito en la característica de nuestros proyectores tenemos el E-Vision 9000 son 9000 lumens aquí estamos ya hablando de proyectores que tienen capacidad incluso de proyectar en ambientes donde hay una iluminación ambiental muy fuerte estos proyectores tienen esa capacidad y después por último tenemos el E-Vision 4K que ya viene en dos formatos en alto contraste o en alto brillo y típicamente en 10500 lumens o menos algunos otros proyectores siempre de single chip el E-Vision 13000 con 12500 lumens y para otro tipo de aplicaciones dos pues ya son proyectores típicamente aplicaciones comerciales ahora uno se pregunta pues si cuando utilizo este tipo de proyectores porque esa cantidad de luminosidad pues me parece muy exagerada yo nunca voy a hacer algo de esto básicamente esto funciona en nuestros mercados para dos segmentos directamente uno son auditorios de universidades colegios empresas talones de eventos si de hecho uno de hecho uno de los mayores clientes que tenemos en latinoamérica para digital projection no son los integradores como ustedes sino son las empresas que hacen eventos los rentals ¿por qué? primero porque digital projection es muy robusto alto nivel de garantía etcétera por su increíble calidad de imagen pero principalmente por sus altos niveles de luminosidad los rentals son de hecho nuestros principales clientes en este segmento así que aquí tenemos dos proyectores de alta luminosidad esto se utiliza muchísimo para ver esto a lo que hacen de videomapping por ejemplo de proyectar sobre estructuras o sobre fachadas de arquitectura este tipo de proyectores son los que se utilizan para esto quería nada más mostrarles nuestro tope de líneas que es nuestro proyector titán aquí tenemos varias opciones que van desde los 26.000 lúmenes hasta los 37.000 lúmenes tenemos una opción en resolución 4K o en resolución 1920 x 1200 y este es el proyector más brillante de Digital Projection yo creo que si ustedes ven un proyector de estos directamente se quedan ciegos pero una de las ventajas que tiene es que somos ultra silenciosos y eso lo tienen todos los proyectores tienen incluso se les puede configurar un modo en el cual dependiendo de la altura a la cual están instalados y no me refiero a la altura digamos del suelo sino la altitud yo puedo minimizar o atenuar el ruido quería nada más mostrarles esto por último pues algunas pues otras cuestiones que tenemos dentro de dentro de Digital Projection esto creo que algunos lo vieron los que fueron a Sibia se puede hacer cuestiones en 3D son cuestiones interesantes de poder hacer este tipo de aplicaciones solo lo quería mostrar en la pantalla para que vean un poquito hacia donde va Digital Projection y lo que estamos haciendo realmente con este tipo de tecnologías les puedo mostrar un video y para que vean las 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 Bueno, pues esta es precisamente la revolución que estamos haciendo en Digital Projection. Y se los muestro para que entiendan también el poder que tenemos con estos equipos electrónicos en nuestras manos. Vimos proyectores en 3D y cómo podemos hacer figuras en ese sentido. Y por último, esto que fue presentado ya hace algunas series, creo que fue en Info, como el año pasado, estuvo en Sidia posteriormente, es la capacidad de poder separar el proyector en dos. Es como si tuviéramos ahí una sierra y separáramos el proyector en dos y podamos tener en un chasis la pieza que genera la luz, que genera la imagen, y por otra, la cabeza que proyecta esa imagen. Así que esto es una cuestión bien interesante, bien importante. Esto es nuestra familia de proyectores MLS. Como les mencioné, pues es un sistema modular. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí dos cabezas diferentes de proyector, pero lo que está generando la imagen y la cantidad de iluminación es esto. Estas dos van conectadas por medio de una fibra óptica que es donde lleva la luz y la imagen. Vamos a ver más adelante cómo es el diagrama de conexión. Todo es tecnología completamente láser. Tenemos solamente un modelo de los equipos que generan la luz, que vienen incrementos de 10.000 lúmenes. Entonces, puedo configurar una sola cabeza con hasta cuatro, por ejemplo, fuentes de luz para hacerlo en 40.000 lúmenes, o bien puedo conectar múltiples cabezas a una sola fuente de luz. Son cuestiones diferentes, importantes. Esto también es bien interesante para aplicaciones de salas de cine en casa de muy alto nivel, porque típicamente los proyectores tienen un ruido, y ese ruido típicamente viene por el ventilador que tiene que mantener la temperatura de la fuente que está generando la luz, que es donde se está convirtiendo mucha de la energía en calor. Cuando yo hago esta separación y dejo en el rack el componente que genera la luz, pero dejo dentro del ambiente el componente únicamente que va a proyectar la imagen, la ventaja que tenemos es de que no tenemos ese ruido o ese zumbido dentro del ambiente en el que estamos. Entonces, para aplicaciones high-end, les recomiendo este tipo. Aquí podemos ver un poquito la forma en cómo podemos hacer las conexiones. Yo puedo tener múltiples generadores de iluminación conectadas a una sola cabeza de proyección, o puedo tener una fuente conectada a varias cabezas de proyección. Así que esto realmente nos ahorra, por ejemplo, en aplicaciones comerciales, donde tengo un evento donde tengo que poner tres pantallas iguales, pues nos ahorra tener que hacer unas distribuciones de video, etcétera, etcétera, porque encima de todo gozamos de la ventaja de que se puede hacer con fibra óptica hasta distancias no máximas de 100 metros. Así que realmente es una tecnología súper innovadora, que únicamente quería mostrársela para que ustedes vieran hacia dónde vamos, que no nos quedamos dormidos con esos dos semis en 1998, sino que realmente estamos innovando. Obviamente este tipo de tecnología ahora tiene un cierto nivel de precio, sin embargo, pues siempre puede ser que tengamos un proyecto para este tipo de aplicaciones. Así que no vamos a entrar en detalle en el resto de familias de proyectores que tiene Digital Projection, porque como les mencioné, típicamente son proyectores más para aplicaciones de rental o aplicaciones de auditorios muy grandes. Nos enfocamos un poquito en la familia eVision, que es una familia más aplicada al segmento residencial y el segmento comercial del Custom Installation, para el cual hicimos este webinar hoy. Así que les agradecemos nuevamente su presencia. Vamos a estar posteando este webinar en nuestras redes sociales. Principalmente lo van a ver ya hoy en la noche en nuestro canal de YouTube. Y como mencionó Ariel, pues tenemos ahora, aparte de nuestro canal de Instagram, Facebook, pues tenemos ya un podcast en Spotify y a partir del día de hoy ya lo pueden encontrar en iTunes. Así que si tienen algunas dudas, pues nos vamos a quedar por aquí unos momentos. Agradecemos que haya podido estar con nosotros Troy Cobb al inicio. Él tuvo que salir por otras actividades. Pero nada, estamos aquí a las órdenes. Dice, ¿cuándo está disponible el proyector 4K que anda alrededor de los $8,000? Pregunta Miguel. Miguel, ¿Ese va a estar disponible para el cuarto trimestre de este año? Bueno, originalmente estaba para ser lanzado antes y poder llegar con el proyector ya lanzado en SIDIA. Pero lastimosamente, pues con todo esto que sucedió en la pandemia, pues se tuvo que atrasar un poco el lanzamiento y creí que iba a estar alrededor más o menos de octubre. Bueno, señores, creo que no hay muchas dudas el día de hoy. Saludamos aquí, tenemos gente de todos lados, de Argentina, Panamá, México, Colombia, Puerto Rico, Belice. Así que, nada, estén atentos entonces a nuestro canal de YouTube. Y como les mencionó Ariel, creo que la próxima semana tenemos muy buenas noticias para todos ustedes. Estén atentos ahí. Vamos a estar lanzando mañana una invitación a los webinars de la próxima semana. No vamos a todavía decir de qué va a tratar el webinar, pero para los que van a ingresar, creo que tenemos noticias, son oportunidades de poder seguir haciendo negocios, principalmente en esta pandemia. Así que, nada, les agradecemos mucho la presencia y cualquier cosa, estamos a las órdenes. Gracias. 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 Gracias.